Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. ¿Cómo se escucha? Muy bien, lindo. ¿Te sientes? Oye, que se escucha linda la hijita.